¡No me digas eso! El borrego Nava estuvo friegue y friegue y friegue y friegue con que el Team Infierno y el Team Infierno Y el Team Infierno está muerto Y va a ganar, y va a ganar A mí me podrán engañar y decir lo que sea que sea el Team Cielo y no, 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 no El Team Infierno está nominado Los tres líderes del Team Infierno Sofía, Poncho y Mayer están nominados Sí, su propia autodestrucción Por lógica Pero son los que mueven la casa Ayer fue, ayer fue, ayer fue Al foro Raúl Araiza El líder del Team Infierno De mi casa de los famosos Ah, es que también tenías tus guris Yo estaba en el cuarto Del cuarto infierno Junto con Sabrina, yo dormía con Sabrina Y estaba en Araiza el matador, y era una locura Jaitovich, bueno Todos complotaron para votar todos por el otro cuarto Desde la primera semana Y justo antes de la votación, en aquel entonces Big Brother dijo, el que complote lo nominamos Y yo entré y nominé a Jaitovich Entonces cuando me salgo Nominan a todo el Team Infierno Pero a toda la casa Liz Vega nominada Raúl Araiza nominado Jaitovich nominado Porque salían, ponidos de acuerdo Y después del enojo Voltean y me ven y ¿Y tú? No, pues dijeron que no, ¿no? Entonces yo voté ¿Por quién votaste? Por ti, Israel Y que me sacan del cuarto Fueron y sacaron mi colchón Me sacaron al... Al pasillo No, no, al sillón de la sala Ahí tuve que dormir Porque me sacaron del infierno Porque yo fui Y luego después de eso me regresé al Team Infierno Y un día, ¿adivina qué hice? Me cambié al cielo Para dominar la casa O sea, esto que está haciendo Sofía O sea, yo conozco algunas de las cosas Son estrategias Es que como son seres humanos Y son las mismas estrategias conductuales Esa crisis tenía que suceder ¿Ya cómo juega cada quien el pueblo? ¿Entonces tú crees que a Sofía sí le salió? Mira, iba a... A Sofía triunfó Sofía lo que hizo fue esto Soy la nueva en la Fórmula 1 Soy mujer Estoy empoderada Vio un hueco Y ahí va, voy Le metió quinta velocidad Y se fue a meter ahí a crashear todo Y ahí está nominada con los otros dos Exacto Por lo menos la visibilidad que tiene No la tenía la semana pasada Claro Que también es un juego de visibilidad Exacto Ahora, ¿quién creo que va a morir de Nigris? Yo digo que Mayer No Yo digo que Mayer No es cierto Yo creo que de Nigris Pero ya veremos Es que trae mucho cambio en redes sociales No, no creo, no Yo hoy en la noche intentaré 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 hablar y hacer una análisis del asunto Pero lo intenté ¿Quién dice, Rulo? ¿Tú quién dices? No, yo, o sea, perdón Sí Sí, soy mujer y todo Pero perdón Ya vimos Sofía, ella fue la que traicionó Uy Sofía escuchó mal lo que le dijo Sergio Mayer Sofía jugó Y ahí explotó Sofía jugó Y le dijo a su subconsciente Encuéntrame un motivo para pelearme Porque ya me voy Y no existió el motivo No era real No importa, su subconsciente se lo encontró Exacto No, no Ya ofreció disculpas Hizo el juego de poder No estoy soportando Es un juego de poder No soportes Es un juego de poder No voy a soportar No voy a soportar el domingo Pero sí, de Nigris Yo creo que de Nigris Pero se va a armar también la batalla campal afuera por las porras Porque incluso se estaba Según en unas redes de New York Que no me queda claro si son ciertas o no Que según se estaban armando para ir a echarle porras a Sofía Pero entonces los fans del Team Infierno También quieren ir al mismo tiempo O sea, vamos a tener actividad adentro y afuera Y hace mucho que no se veía Adentro y afuera de la casa Afuera, sí A mí lo que yo Lo que pasa es que yo siento Porque nadie me ha dicho bien Pero yo siento que mi labor es generar algunos incendios Entonces yo me divierto mucho Yo ahí dice Hay gente que solo nos gusta ver el mundo arder Entonces vamos a ver Vamos a ver qué pasa Pues sí ¡Gracias!